Yo soy un sur. Buenos días, nos encontramos en el fuerte mariscal Andrés Abelino Cáceres de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales y frente a la efigie que preiniza la imagen del soldado del Vallada, soldado pacificador y vencedor para dar la bienvenida al ingeniero Otto Chávez Oliveira, Director Regional de Agricultura de la Región San Martín en representación del Gobierno Regional de San Martín para darnos a conocer el trabajo conjunto que se realizará entre la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales y el Gobierno Regional de San Martín. Buenas tardes, Comandante Paredes. Para mí es un orgullo estar este día fuerte de la 3ª Brigada de las Fuerzas Especiales. Efectivamente, el Gobierno Regional viene recibiendo el apoyo constante y continuo de la 3ª Brigada en los diversos aspectos del desarrollo y el tratamiento que viene enfrentando de acuerdo a esta pandemia que viene azotando no solamente a la Región San Martín, sino también al Perú entero. Venimos trabajando en una estrategia de rastreo rápido, de rastreo agresivo y continuo y de tratamiento a todas las personas que vienen presentando sintomatología del COVID-19. Esta labor no se podría realizar sin el apoyo efectivo del personal de la 3ª Brigada y de la disposición del personal de oficiales que vienen apoyando de manera desinteresada a la labor que les he mencionado, con el propósito de hacer un cerco epidemiológico y de esta manera poder recibir el tratamiento oportuno hacia las personas que más padecen esta enfermedad. Del mismo modo, estamos viendo la asistencia social, la ayuda social hacia personas de bajos recursos, llevándoles un aliciente con el propósito de que sientan que la sociedad civil, en representación del gobierno regional, las Fuerzas Armadas, en representación de la 3ª Brigada y el Ejército Peruano, vienen trabajando de manera conjunta para que ellos sientan el soporte, no solamente político, sino también de las Fuerzas Armadas y del Estado en conjunto, a fin de que puedan ellos poder salvar un poco este trámite de la enfermedad. Nosotros vamos a seguir coordinando con la 3ª Brigada, con todo su personal, para que la población sea la única beneficiada y de esta manera poder nosotros llevar el alivio hacia sus hogares. Muchas gracias, ingeniero. De nada, comandante. ¡Gracias! Y los enemigos que en cualquier momento en la paz ya lo hieren, poniendo sus armas y toda batalla serán…